En cuanto al boxeo, si bien ya hemos charlado con quienes serán protagonistas directos, notas que vamos a poner a consideración de cada uno de ustedes la próxima semana, y hablo que hemos charlado con Ricardo Fernández, que es el organizador de este evento, y con Cristian Batistón, que es el protagonista de la pelea de fondo, notas que, reitero, vamos a poner a consideración la semana que viene, para ya meternos de lleno en el Festival Boxístico, el próximo viernes 23, esto va a acontecer aquí en Sunchales, en el salón número uno del Club Deportivo Libertad, yo digo el histórico, digo el de los grandes espectáculos, porque si bien después es cierto que en el nuevo salón, en el salón grande, en el hogar de los tigres, han pasado figuras como Jessica Bob, como el Chino Maidana, como el Pigu Aray, la historia dirá siempre que el parabólico del Deportivo Libertad fue el de los grandes eventos de aquellas primeras peleas a nivel nacional, a nivel provincial, que organizaba, entre otros, por ejemplo, el Cholo Alacia y un grupo de trabajo importante. Lo cierto es que para el próximo viernes, en ese salón, en el parabólico, en el histórico, en el de fiesta, como se llama ahora, salón número uno del Deportivo Libertad, se va a llevar a cabo un importante festival de box de carácter amateur. Está previsto organizativamente nueve peleas con boxeadores de nuestra ciudad, de Rafaela, de Ceres, de San Guillermo, de Porteña, San Justo y Román. En el combate estelar de la noche, en el combate de fondo, alguien que, si bien sufrió una derrota en su última presentación, una derrota por knockout, básicamente, de esas derrotas que a los boxeadores habitualmente le duelen. Esto fue en Aldao, en el festival homenaje a Santos Videla. Y estoy hablando de Cristian Batistón, decía que si bien viene de perdedor, tiene un récord más que importante, después lo van a escuchar ustedes en la nota que le realizábamos. Va a ser protagonista del combate de Sierra, del festival, del combate de la noche. Y en la oportunidad, Cristian Batistón, de nuestra ciudad, va a estar cruzando guantes con Ernesto Salvatierra, de Ceres, un boxeador que también tiene mucha experiencia con una cantidad importante de peleas en su haber. Valor de las entradas anticipadas, a quienes quieran adquirirlas, hablar con Ricardo Fernández o algunas de las personas que están identificadas con el boxeo aquí en Sunchales, el valor de la entrada anticipada es de 600 pesos. La noche del festival en boletería del Deportivo Libertad, la entrada va a valer 800 pesos. Reitero, adelanto del festival boxístico de carácter amateur, después complementamos la semana que viene, que se viene justamente para el próximo viernes 23 de septiembre, aquí en Sunchales y en Libertad.